A todos. Oigan, y ahora quien ahí posó, pues muy sexy en una revista para caballeros, el productor Pedro Damián nos dice ¿Qué le parecieron estas fotografías? Ya ven que él es algo así como su, pues no descubridor, pero sí su... Impulsor. Impulsor, ¿no? No, y aparte la cuidó mucho, ¿eh? Cuando yo estaba enferma. Luce como toda una mujer. ¿Le gustaron? Pues yo creo que se ve muy bonita, yo creo que se ve muy guapa. Es una mujer muy guapa, y es una mujer muy talentosa. Pues sí, es que ya no se ve una niña, ahora sí que ya se ve como todo. Y es una mujer, ¿no? No, ya va a trentear también. No, 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 porque 25, ¿no? O 27 debe tener. Sí, ya, ah, no, pues sí. No, espérate, 25. No, no creo. 24, como 26, pegan de 27 años, ¿eh? Pues por eso dice que ya no quiere ser, este, como niña boba, por si ya en su... O sea, es una canchita, o sea... Sí, alcanza el timbre, es lo que sí, sí, sí. Es una mujer adulta, hace ya tiempo, Anaí, ¿no? Es una mujer que yo, si nos está viendo, Anaí, le mando... Oye, por cierto, hazme una revista TV que mañana aparece Anaí en la portada. Qué belleza de mujer. Qué guapa. Qué ojos de mi querida Anaí. Sí, pero mientras me pasan la... Ay, qué bonita. Vean nomás, vean nomás el portadón que nos aventamos de la revista TV con Anaí en la portada. Por cierto, hoy tomamos una portada con Ana Bárbara, que me están reportando que quedó extraordinariamente bien la portada que quedamos con Ana Bárbara, entonces le mandamos un saludo. ¿Me puedes enseñar una foto de Anaí de adentro? Es que me gusta mucho su imagen, que dice que ya no quiere ser niña chiquita, sino ya es una mujer sensual, y de ahí su vestuario, su nueva imagen, eso es lo que me gusta a mí. Sí, está muy guapa. Muy guapa. Sí, sí, está de verdad. En el foro de los cuentos acompaña un gran amigo.